Muy buenas tardes señores radioescuchas, Ferdinando Kruger haciendo el comentario de lo que ha sido este brillante partido para ustedes. Estoy acá frente a un arco que fue batido una sola vez, pero impecablemente. Escuchen el sonido del arco que nuestro querido artífice Celada batió de una manera espectacular. Pocas veces se han visto goles tan buenos, si ustedes pudieran ver, si ustedes pudieran ver la emoción que yo tengo estando acá junto a este arco. Ha sido un partido brillante, un partido donde 11 leones han dejado toda su garra, toda su sangre en la cancha. Pero ha habido un gran león, un gran genio, un gran artífice que lo tengo aquí a mi lado, es el jugador Rodrigo Cocco Celada. Celada, primero que nada felicitaciones, se ve que estás cansado, chico, pero bueno, ya te recuperarás. Dinos tú, ¿cómo viste ese partido? Bueno, antes que nada, quisiera mandar un saludo para casa negra. Me hizo bien la pastilla que me dio el doctor para el dolor de cabeza. Otra cuestión era que se me fue decirte en la mañana, oye, paga la cuenta de Luque, el corte está en trámite, y el corte los carros temprano. ¿Me escuchaste? Una nota sensible, una nota sensible dentro de lo que ha sido esta ardua brega, esta brega de titanes. Y eso habla muy bien del jugador Celada, un jugador que acá, acá, desde lo que ha sido el campo de juego, de lo que ha sido el campo de lucha en definitiva, logra mandar un mensaje hacia su nido familiar que lo acoge después de la brega. Eso habla muy bien del jugador Celada, habla de su nobleza. Pero volvamos a la pregunta inicial, Celada, ¿cómo vio usted ese partido? Bueno, el partido la verdad es que lo vi poco porque cuando lo quería ver, primero que estaban todos jugando, y segundo que yo, bueno, el marcador lo tenía siempre al lado, ¿me entiendes? La marca, la marca. Fue un partido de marca ardua, fue un partido de marca al jugador, una marca que no siempre fue honesta, pero que usted de una manera casurra, una manera inteligente, una manera mordaz, a veces se las arregló para quitársela. Y bueno, por ahí fue estructurando, por ahí fue esculpiendo en definitiva cuál pequeño Miguel Ángel, o cuál gran Miguel Ángel del fútbol, la jugada que finalmente logró tronchar, logró tronchar la meta contraria. Cuéntenos, cuéntenos, ¿con qué? ¿Con qué usted llevó la pelota hacia el arco contrario? Bueno, yo lo único que puedo decirle es que yo vi, yo vi cuando el chico Muñoz se arrancó por la raya, ¿me entiendes? Se vio, créame usted que allá, yo desde lo alto, desde donde se ve todo el universo futbolístico, yo también lo vi, dije, ahí hay espacio. Bueno, bueno, la verdad es que yo traté de acompañar al chico Muñoz porque, bueno, y lo acompañé, a la suerte, lo odio y lo acompañé, ¿me entiendes? Se fue sagacho en el centrado. Se veía difícil, se veía difícil, si usted me permite una opinión, no es lo usual, pero permítame, usted está siendo muy honesto, yo también quiero serlo. Se veía difícil, pero me va a creer que yo vi ese centro, yo lo predije, yo dije, ahí va el centro, ahí va el centro. Yo también pensaba lo mismo porque el chico Muñoz iba con la cabeza agacha, así como que se agarró moto y se fue para el centro y iba, y como que se entraba, pero iba con la cabeza agacha, entonces dije, ¡centra! Claro, con todo lo que más cariñosamente fue lo que... Me imagino, me imagino, con la nobleza de un jugador como usted. Somos compadres, somos compadres. Son compadres, me imagino. Bueno, a veces, a veces en el campo de lucha, en el campo de un juego, se olvidan las relaciones de amistad y más que una vez, alguna palabra fuerte hacia un amigo sale, pero en fin, usted concordará conmigo, Celada, usted concordará conmigo en que ese centro iba más o menos bamboleado. No, aquí bamboleado y apifiado, afrontó en el centro de su club, venía apifiado. Me impresiona y espero que a ustedes también les impresione, señores radio, escucha la honestidad de este jugador, yo estaba ocupando un eufemismo, yo estaba diciendo bamboleado y él me sorprende con la palabra, con la palabra precisa. La palabra precisa es, ese centro iba absolutamente pifiado y es ahí donde está su genialidad, Celada. ¿Sabe por qué? Porque de una jugada que no tenía ningún futuro, usted logró armar algo, logró armar algo y logró batir la meta contra ella. Bueno, el chico, la verdad es que el chico, el chico le trató de pegar y le, bueno, le pegó un poco con la rodilla, entonces, la verdad es que pegó en un hoyo que había en la cancha, porque en la cancha estaba lleno de hoyos, no hay que pasar la máquina nueva para remover el pasto. ¿Con qué pierna le dio finalmente? Bueno, yo le iba a tratar de pegar con la derecha, pero llegó para la izquierda y con la izquierda... Y con la izquierda usted no le da, usted no le da. Claro, yo soy, bueno, usted sabe que es sordidismo con la izquierda, no es que esto fue operado en el menisco, no es que... Esa pirueta tan, tan grácil al estilo de... De un bailarín ruso al estilo de un baríznico. ¿Baríznico? Bueno, mire, la verdad es que no fue pirueta en sí, lo que pasa es que yo me caí dentro del hoyo, ¿me entiendes? O sea, me tropecé con el hoyo, entonces la pelota pasó por encima mío, no alcancé ni a tocar y cuando me iba a levantar para agarrarla, para volarla como quien dice, con el lado derecho, no le pude pegar ya porque se había ido la pelota. O sea, la pelota dio un bote y se fue para allá, solito, se fue para allá. Y el chico Muñoz como que quiso pegarle también, pero dio como una vuelta, pero la pelota como que como explicarle, le iba a dar, traficó, pegó por el lado de la pelota, el chico trató de pegarle, tampoco le dio y no sé cómo se pasó la pelota. Me impresiona su honestidad, me impresiona su honestidad, Celada, porque todos vimos que fue usted el que la convirtió, pero él ahora reconoce que no fue él. Si yo he de decir lo que yo pienso, si yo he de decir lo que yo pienso, Celada, yo creo que su músculo cardíaco se convirtió en pierna, en pierna de acero para convertir ese tanto finalmente. Es lo que yo vi desde la caseta y es lo que yo quiero que el público perciba, perciba en sus casas. Yo no puedo decir al público que tratamos de hacerlo imposible por ganar, tratamos de hacer todo, pero la pelota traficó y no le dio en el chico ni le di yo, pero, ¿sabes qué? Bueno, eso sería todo lo que pasa porque me estoy enfriando. Se está enfriando, por favor, no se enfrie, vaya a los camarines y suerte, por Dios, qué jugador más fuerte, por Dios, suerte, Celada, sorpréndenos, sorpréndenos con otra de tus actuaciones alguna vez. Bueno, señores, señores radioescuchas, hemos presenciado lo que ha sido un partido arduo, un partido que la verdad no fue una victoria para nosotros, pero bueno, Celada nos dio, nos dio la, 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 la gracia, nos dio la alegría de ese tanto. El único, el único para nuestro equipo de la jornada, puesto que nos convirtieron seis goles en contra. Bueno, el equipo boliviano, seis a uno, se perfila como uno de los grandes equipos del cono sur. El fútbol boliviano se está transformando en una potencia y son los jugadores como Celada los que hacen que nuestro fútbol tenga alguna pequeña aspiración, alguna pequeña aspiración dentro de este marco futbolístico atroz. Pero bueno, Celada es un tigre de la cancha, un bailarín también a ratos y es un jugador que siempre, siempre le dan duro, le dan, le dan. Yo, yo toqué la pierna de Celada, yo toqué la pierna de Celada y era una pierna resentida. Atento Kruger, atento Kruger, vamos a comerciales. Pelosicora, la mejor regina de Latinoamérica, pero en la discola, lo de Cristomar Rengosico, que es muy rico y deja el copito. Pelosicora, la mejor regina de Celada, lo de Cristomar Rengosico, que es muy rico y deja el copito.